¿Cuántos niños de las calles hoy no comerán tamales, no jugarán con juguetes y no se pondrán estreno? De lo que sí estoy seguro, para que se les quite el hambre, no les faltará la bolsa de pegamento para darles su jalón y que los haga dormir alrededor del mercado. ¿Cuántos niños que se duermen en el barro de su rancho? ¿Se estarán muriendo del frío? ¿Se estarán muriendo del hambre? No hay doctores, no hay medicina y tampoco autoridades, ya no pueden caminar, ya ni los caballos pasan, son hoyos por todos lados, lodazales y pantanos y ahí viven hermanos. En tu casa no te faltará el tamal, una pierna, un chompipe, una gallina rellena, los pasteles, las manzanas y las uvas, pero recuerde mi amigo, a los niños de la calle, a los niños del San Gil, siempre estarán esperando una sonrisa de ti. En la misa de las doce, en el templo donde canta, donde le dice al señor que lo quiere, que lo ama, donde levanta sus manos y donde abraza a su hermano, no se olvide, no se olvide del que vive en la montaña, de esos niños de la calle que no comerán tamal y que ni un yoyo tendrán, mucho menos una Barbie. ¡Feliz Navidad! Somos ¡Listos! Somos ¡Listos! Somos ¡Listos! Somos ¡Listos!